Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa, Ñan de Yarañe, el Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento. Podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su Palabra. Estudiemos seriamente la Palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la Palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la Palabra del Señor, Ñandellarañeé, Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandellarañeé, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandellarañeé, Nuevo Testamento. Estamos nosotros haciendo este camino, como siempre, de nuestros cursos bíblicos. Nuevo Testamento que nos ayuda, sobre todo, a que podamos reinterpretar todo lo que significa también la promesa, la historia de salvación, lo que Dios en nuestra historia, en la historia de la humanidad, nos ha prometido. Recordemos que son tres los elementos fundamentales dentro de la historia de la salvación. En primer lugar, la tierra, luego la descendencia y luego la monarquía. Estos son los tres ejes esenciales y fundamentales que nosotros encontramos desde el Antiguo Testamento. Pero la tierra significa, no solamente la tierra de 12 por 30 años, sino que aquí significa la propia vida. o todo aquello que significa para nosotros el arraigarnos, vete a la tierra que yo te mostraré el arraigarse en Dios. Y el dejar la tierra significa también el dejar el egoísmo, la propia vida que puede estar mal encaminada. O sea, todo aquello que nos hace arraigarnos, en todo caso, al pecado. Número dos, la descendencia. Es el pueblo elegido. Tiene una misión específica esa descendencia. Y a través de esta descendencia, tú serás bendición para los demás. A través de este pueblo elegido, la bendición para todos los pueblos. Eso quiere decir que tenemos que ser paradigmáticos. El paradigma modelo. Eso quiere decir que Dios tiene este pueblo. O quién es el pueblo que tiene a este Dios de esta manera. Entonces, el modelo. Entonces, el modelo. Entero, Etea, Ollaposeta, 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 Ollaposeta. Eso quiere decir la descendencia. Y luego está la monarquía. La monarquía quiere decir aquí, sobre todo, la forma como nosotros tenemos que encaminarnos en nuestras relaciones. El monarquía, el monarca, el rey. No quiere decir aquí, entonces, lo despótico. ¿Verdad? Como uno puede pensar, no, es un rey. O sea, en el orego de boca, se orego cada uno. Ollaposeta, en lo que el pueblo dice ya, Ewa, o no. Siempre es, desde la relación de comunidad, más democracia que eso, no puede existir. Así como en la Biblia te presenta. Pero, sin embargo, dentro de esta democracia, te habla de qué cosa. En realidad no le llaman lo democracia. Esa es una terminología griega. Pero aquí te habla de comunidad, del cajal. Yaño, hendúa, yepa. Pero, ¿cómo vamos a encontrarnos? De acuerdo a unos mandamientos maravillosos que Dios nos da. Pero donde Dios es el monarca, entiendan. El libro de Samuel nos habla maravillosamente sobre esto. Y nos ayuda a entender y a reflexionar también. Opea, cuña, de la lleniza en Aguave. Hoy, nuestro tema principal, justamente, es en el capítulo 9. De hecho, los apóstoles, desde el versículo 19, concluye esta parte tan importante del bautismo. Porque en el 18 decía que Pablo se levantó. Opea, que dice, Anila, No tiene que ver, sino que Deje levantarse del polvo. Y fue bautizado. Es decir, entró en estos principios y valores que recién estábamos diciendo nosotros. Que son de la comunidad. Y desde aquí también viene la consecuencia. Después comió algo y recobró sus fuerzas. Va y dice, Opea, la Ocaru y recobró sus fuerzas. Ese es nuestro tema principal. Quiere decir que en la medida en que nosotros nos fortalecemos con el alimento de Dios. Con la fuerza de Dios. Con la gracia de Opea, que dice la Ocaru. Maravilloso, la Yacaru. Viste que son elementos que tenemos aquí nosotros muy antropológicos dentro de nuestro lenguaje. Si no tienes la fuerza necesaria. Ni para calcular. ¿Verdad? Entonces te volvés una persona mediocre. Una persona sin capacidades. ¿Verdad? ¿Por qué? Ah, porque necanguina. Porque nevare aina. Pero no hablamos solamente de comer. Un kilo de asado o lo que sea. Sino que estamos hablando, queridos amigos. Del alimento que nutre a la persona. Del alimento que enriquece a la persona. Y hoy si nosotros estamos reflexionando de hecho en los apóstoles, como dice en este capítulo 9, versículo 19. Después comió algo y recobró sus fuerzas. Nos está diciendo directamente entonces que el comer significa alimentarnos desde Dios. Y ese es el único camino entonces para tener las fuerzas y hacer nuestro camino hacia la felicidad. Volvemos enseguida con más Ñandeyara, Ñe, Nuevo Testamento. Ñandeyara, Ñe, presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. Todos los jueves de 20.30 a 21.30 horas. Abril, Cristología. Contactos al 0981-50-5036. Ñandeyara, Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. ¡Gracias! 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 Surja, Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia, aquellos que lo odian. Surja, Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia. Surja, Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia. Surja, Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia. Surja, Dios Padre, se dispersen sus enemigos y huyan de su presencia. Y llueve Surja Dios trino Se dispersen sus enemigos Y huyan de su presencia Aquellos que no huyan Dios vive en mí Y yo en Él Y yo en Él Dios vive en mí Y yo en Él Y yo en Él En tu presencia voy En tu presencia voy Y en tu presencia voy Dios trino Y en tu presencia voy En tu presencia voy Y en tu presencia voy Dios trino Dios vive en mí Y yo en Él Y yo en Él Dios vive en mí Y yo en Él Y yo en Él Y yo en Él Transmite las 24 horas Les invitamos a seguir nuestros programas Y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte Para evangelizar nuestro país Evangelizar nuestras familias Dios les bendiga Dios les bendiga a todos Queridos amigos Estamos iniciando con la palabra del Señor Nuestra jornada en esta quinta semana Opa Íntima Oígina Lleva Coñan de Yaro Y Coñan de Durante el tiempo de cuaresma Hoy leemos Desde el libro del Génesis Estamos en el capítulo 17 De los versículos 1 al 9 Cuando Abrán Tenía 99 años El Señor se le apareció Y le dijo Yo soy El Dios Todopoderoso Camina en mi presencia Y sé irreprochable Yo haré mi alianza contigo Y te daré una descendencia muy numerosa Abrán cayó con el rostro en tierra Mientras Dios le seguía Diciendo Esta será mi alianza contigo Tú serás el padre de una multitud de naciones Y ya no te llamarás más Abrán En adelante tu nombre será Abraham Para indicar que yo te he constituido Padre de una multitud de naciones Te haré extraordinariamente fecundo De ti suscitaré naciones Y de ti nacerán reyes Establecerá mi alianza contigo Y con tu descendencia A través de las generaciones Y nosotros somos hoy Estas generaciones Aquí está la alianza Qué interesante Cómo el Señor Primero hace un camino Con Abrán Ahora serás padre de los pueblos Abrán Queridos amigos Es tan interesante El encuentro con Dios Siempre cambia nuestra identidad Quiere decir que si nosotros Estuvimos haciendo en serio Este camino Estas cinco semanas De las propuestas diarias de Dios A través de la lectura Y de la palabra de Dios Ya no seremos más Abrán Seremos Abrán Y más aún Porque está mirando Hacia una comunidad Quiere decir que nuestra propia vida Que tiene que estar al servicio De la comunidad Al servicio de la sociedad Al servicio de mi familia Se tiene que notar Queridos hermanos Tiene que ser la gracia de Dios Este es el tiempo de gracia Que el Señor nos está ofreciendo La cuaresma Para que podamos resucitar La quinta semana Y por lo tanto Esta alianza Que tenemos que hacer Porque dicen adelante Además de que cambias el nombre Te haré extraordinariamente Fecundo Suscitaré Naciones Es decir La descendencia Nuestro pueblo Nuestra nación Que tiene que caminar De acuerdo a los principios Y los valores de Dios Y somos nosotros Esta es la alianza Que el Señor quiere Que hagamos con Él Y sobre todo eso Significa conversión Cambio Mirar hacia adelante Y buscar nuestra realización Como comunidad Como nación Como familia Que la bendición de Dios Descienda Sobre todos ustedes El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos En productos cárnicos De primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Caminar hacia lo esencial y lo fundamental. Y entonces aquí nos cuenta Hechos de los Apóstoles como un colofón, es decir, al final de todo nos va a decir que Pablo, después de que recobró la vista, él se levanta, él recibe el bautismo y ¿qué hace? Lo primero que hace es desde ese momento comenzar a fortalecerse, alimentarse. Eso quiere decir alimentarse de Dios, fortalecerse de Dios, enriquecerse de Dios. Y entonces sí, ahí vamos a tener la fuerza, vamos a hacer una bomba atómica, ¿verdad? Para que podamos reconstruir el mundo, reconstruir nuestra familia, hacer que nuestra sociedad valga la pena. O que a cogera la construcción del reino de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe y Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallás, porque cada uno está en su mundo, y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. ¡Baje mi cola de música! Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego o la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tienes que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas. Los domingos a las 16 horas por Ñan de Yarañe. El Dicasterio para el Servicio de la Caridad envió 10.000 medicamentos a los afectados por el terremoto en Turquía y Siria. La situación sigue siendo crítica. Un millón doscientos mil millones de personas viven ahora desplazados en refugios. A mediados de marzo, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados invitó a la comunidad internacional a responder con materiales de primera necesidad. La Agencia de la ONU para los Refugiados, mi organización, junto con el resto de la comunidad de ayuda internacional, ha intervenido muy rápidamente con artículos de primera necesidad, especialmente en los primeros días tras el terremoto. Hemos ayudado con la documentación. Muchas personas perdieron todos sus documentos. También con el apoyo psicológico. Un aspecto que llama mucho la atención es lo traumatizada que está la gente. El envío de medicamentos constituye la tercera ronda de ayuda de parte de la limosnería apostólica en coordinación con la Embajada de Turquía ante la Santa Sede. En aquellas ocasiones, además de medicamentos, mandaron 10.000 camisetas térmicas para que los afectados pudieran hacer frente a las bajas temperaturas. Inmediatamente después del primer terremoto, el Vaticano envió alimentos enlatados, pañales y bienes para las necesidades más urgentes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi capitán Bado, Ciudad de Luque. No culpes. Evita echar la culpa a los demás. Es mejor perdonar. Es la invitación que quiero hacerte en este día, querido amigo y amiga, al vivir este espacio de una voz en el desierto. No culpar. No culpar a los demás. A ver, ¿por qué es importante esto? Porque es que nosotros muchas veces somos unos jueces implacables. 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 Y en eso a veces hay que pesar que seamos tan expertos. Entonces yo aprovecho un malestar para sacarte todas las que te tenía acumuladas. Y muchas veces las peleas se magnifican por eso. Porque es que una cosa es que llegaste tarde, ¿sí? Entonces yo dije, mira, llegaste tarde en este momento, me hiciste perder esto, te estaba esperando hace tanto, ta, ta, ta. Si fuera con eso, muchas veces nuestras discusiones no trascenderían. Pero que pasan muchas ocasiones. No, es que te acordás que también la vez pasada llegaste y me hiciste lo mismo. Es que vos nunca, mira, que ta, ta, ta. Y empezamos a sacar, a sacar un montón de cosas que tenemos acumuladas. Y no se trata de no decirlas, porque lo hablábamos estos días cuando hablábamos de la sinceridad. Hay que decirle, hay que expresar las cosas. Pero, ojo, hay que saber leer cada contexto. Yo, por ejemplo, tengo por principio que cuando tengo que decirle algo a alguien que me disgusta, antes de llegar con el juicio y decir, venga, es que usted por qué no hizo esto, por qué no... O más bien, es que usted no hizo esto y empiezo a juzgar a la otra persona y a culparla, primero pregunto. Y eso me ha ayudado mucho a no hacer daño. Por ejemplo, llega alguien tarde a alguna actividad. Antes de decirle, es que usted por qué está llegando tarde, es que uno ve que siempre lo hace, le pregunto, ¿estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no estabas a tiempo? Y muchas veces, aunque tienen una disculpa para eso, no se trata de justificar a las personas. Pero sí entiendo muchas de esas realidades. Alguna situación especial de salud, algo de última hora, un montón de cosas que pueden pasar, que a uno también le puede pasar. Es que es fácil cuando uno le exige a los otros, pero cuando me toca a mí revisarme, eso sí que es duro. Entonces, se trata de, antes de culpar al otro o juzgarlo, es mejor perdonar, es mejor comprender, es mejor preguntar incluso. Y, sobre todo, si yo me miro a mí y yo digo, bueno, pues yo tampoco soy perfecto, a mí también me han tenido que perdonar, a mí también me han tenido que tener paciencia, pues eso nos ayuda mejor a las relaciones. No se trata, entonces, de ser laxos o no se trata de decir, dejemos pasarlo, que cada uno llegue a la hora que sea, no se trata de eso. De lo que se trata es de saber entender la realidad y el contexto de cada uno. Porque hay que exigir, claro que sí, pero exigir desde el amor, como siempre lo hemos hablado. Y, cuando una persona se equivoque, ayuda mucho a entender su contexto. Esto también lo aplico mucho. Cuando yo conozco el contexto de la persona, cuando yo sé de dónde viene, cómo lo educaron, cómo le enseñaron, cuando yo veo la formación que tuvo y me doy cuenta que es que no tiene los elementos, cómo le voy yo a pedir peras al olmo, dice el dicho, cómo le puedo yo pedir a alguien que nunca antes le han enseñado a amar, que haga ciertas cosas desde el amor, desde el servicio, desde la ayuda a los demás. Es importante que comprenda también al otro y en el proceso de acompañamiento que le haga, pues enseñarle, amar, acompañarlo, a ver cosas que quizás esa persona no las ve. Y no porque no quiera verlas, sino porque nunca se le pasaron por su cabeza. Y si hay alguien que no quiere ver las cosas voluntariamente, pues ayudarle a abrir los ojos y decir, mira, eso no está bien, esto hay que hacerlo así, hay que trabajar esto. Y cuando eso uno lo dice con amor, te aseguro, en un gran porcentaje la otra persona lo acoge. Hay personas que ni hablándoles de la mejor manera lo hacen, pero hay que al menos nunca perder la fe en el ser humano, en que esa persona algún día lo acogerá. Así que pidámosle al Señor hoy esa gracia. Señor, que yo no culpe, juzgue a mi hermano o mi hermana por sus actitudes. Primero, que lo primero que haga sea comprenderla, amarla y corregirla de ser necesario. Y todo eso iluminado y acompañado por el amor. Bendícenos y ayúdanos a vivir como tú, que no culpas ni juzgas, sino que amas y perdonas. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Jesús dijo, Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor. Aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las siete y media de la mañana, por Ñan de Yarañeé. Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir... Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñan de Yarañeé, de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia, la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos, con Ñan de Yarañeé. Queridos amigos, seguimos con Ñan de Yarañeé en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando de los hechos de los apóstoles. Estamos con este capítulo 9, versículo 19 principalmente, como el colofón, como termina después de esta conversión que Pablo queda también ciego, dice, ciego, lo llevan, lo conducen, lo llevan a la ciudad. Esto quería decir para nosotros que es la comunidad la responsable también de hacer crecer a toda aquella persona que está volviendo, o mejor dicho, se está de nuevo insiriendo, entra de nuevo. Se propone volver a inserirse profundamente en el camino de la comunidad. Por eso es que en el versículo 15, ya de este capítulo 9, el Señor le responde a Ananías, que al comienzo tienes miedo, y el Señor le está persiguiendo a los cristianos por todas partes, en Jerusalén. Oí decir a muchos que este hombre hizo un gran daño a tus santos en Jerusalén. Segundo, y ahora está aquí con plenos poderes, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Entonces el Señor ahí le responde y le anima, y le dice, dale, dale, y entonces ve a buscarlo, porque es un instrumento elegido por mí para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes y a todo Israel. Esa es la propuesta del Señor. Y encima le dice, no te preocupes, porque yo haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Este versículo 16 es mucho mejor todavía, ¿verdad? porque nos introduce y nos hace entender lo que significa la vida cristiana y lo que significa la vida de una lucha por construir el reino de Dios, por cambiar la historia, por ayudar a que una familia funcione, por ayudar para que una institución funcione, por ayudar para que un país funcione. Me andas a ir a moco de pavo, yaguar eireí y dices, a ver, no, es bien difícil. Es decir, va a implicar en nosotros situaciones también de dolor, situaciones de incomprensiones. O querés cambiar a la gente que está en la corrupción, a la gente que está en el hilo de orejía, a la gente que no quiere trabajar, que está siendo planillero, a te o mi, mi planillero, a ver, 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 o cobrar eireí y nada, o mi, y apoyan más de este, o mi, o mi, y eso, o mi, enseguida, ¿verdad? Bien, o igual, o la sindicalista, o mi sindicalista, o cobrar, y después, al final, está a favor de los otros nomás, ¿verdad? o sea, no hay un camino serio, ¿verdad? No hay un camino en que una institución funcione sin corrupción, ahí se vea. Entonces, por eso, el otro también responde, dice, yo le haré ver, ¿verdad? ¿cuándo tendrá que padecer por mi nombre? El que quiera hablar en nombre de Cristo, el que quiera hablar en nombre de Dios, nada, a ver, siempre, siempre, siempre va a tener que lastimosamente padecer, padecer, padecer. Otros pasajes, ¿verdad? de Lucas mismo, ¿verdad? Cuando dice que no hay ningún profeta, ¿verdad? Que es bien recibido en su propia patria, ningún profeta, porque viene, dice, quiere decir, llamaría, y así sucesivamente. Siempre ya queremos despreciar cuando se nos dice la verdad, o cuando se nos mete un poco el dedo en la llaga, y tenemos que cambiar, y tenemos que ser diferentes, ¿verdad? Entonces, estos elementos, queridos amigos, tenemos que tenerlo bien en consideración, tenerlo en cuenta, y ver un poco, cómo nosotros respondemos también al Señor, porque es el Señor el que nos dice, ve a buscarlo, le dice Ananías. Después ya viene el 17, y me parece que es lo que estuvimos ya reflexionando bastante, porque hay una respuesta positiva, de parte de Ananías, es decir, de obediencia. Ananías se va, ojo, se fue a la casa, le impuso las manos, y ahí entonces le dice, Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, me envió a ti para que recobres la vista, y que es lleno del Espíritu Santo. Los dos elementos están aquí, y yo diría también que, hay una actitud bastante, de humildad, de sencillez, de parte de Ananías, ¿verdad? Porque él dice, es el Señor el que me envía a ti. Yo vengo al nombre del Señor. ¿Verdad? Se leicua pa, porque, me pilla, ponga la sheja, ea, ¿verdad? No. Aquí entonces, por eso, hay primero una obediencia, hay un tiro y afroje, ¿verdad? Entre Dios y Ananías, en ese discurso, y en ese diálogo, mejor dicho, entre Dios y Ananías. Hasta que, pues, acepta, y se va, y hace el capino. Pero reconoce, es el Señor el que me envió, querido Pablo, ¿verdad? Para que recobres la vista, y quedes lleno del Espíritu Santo. Volvemos enseguida, con Mañan de Yarañe'e, Nuevo Testamento. Francisco ha ingresado, en el Hospital Gemelli de Roma, tras un susto. Según el Corriere de la Sera, tuvo problemas en el corazón, y agotamiento al respirar, tras la audiencia general. Llegó al policlínico en ambulancia, al principio de la tarde, y ha cancelado sus audiencias, para el jueves y el viernes. A finales de julio, cuando volvía de un viaje, de una semana a Canadá, Francisco ya opinaba, que debía dosificar sus energías. No creo que pueda andar con lo mismo ritmo de los viajes de antes, ¿no? Creo que a mi edad, con esta limitación, debo risparmear un poco, para poder servir la chiesa, o en el contrario, pensar en la posibilidad de hacerme de aparte, ¿no? Francisco no presenta problemas graves de salud, conocidos anteriormente, y tiene 86 años. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre, Víctor Luis Cabañas, los domingos, a las 16 horas, por Ñandellara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano, compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería, Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandellarañeé, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandellarañeé, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandellarañeé. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandellarañeé, hay de mí si no evangelizar. Cuando ya todo estaba perdido y era inminente el cierro del colegio Arte Gianelli de Turín, fundado por el padre Don Juan Cochi para impartir educación técnica y profesional a jóvenes pobres, abandonados o huérfanos, el padre Leonardo Murialdo, que lo regentaba desde hacía más de 30 años, recibió la mejor noticia de su vida, un verdadero milagro. El recién fallecido conde Alejandro Roero de Guarene le había dejado toda su fortuna a la escuela. Al fin pagaría todas las deudas y aseguraría así el futuro de sus 800 estudiantes. Artesanitos los llamaba él. Y con los dos millones de liras recibidas, San Leonardo Murialdo pagó las hipotecas del establecimiento y su imprenta, de los talleres y sus máquinas, de la quinta agrícola de Rivoli, en donde formaba a los jóvenes para las labores del campo, y del hogar en el que albergaba a obreros y estudiantes. Canceló además todas las obligaciones vencidas y pudo, inclusive, ampliar y modernizar las instalaciones de todo el conjunto. Y es que ese fue el lecho de espinas del padre Leonardo Murialdo, nacido en Turín el 26 de octubre de 1828, en el seno de una familia de ricos banqueros, quien de joven acudía a los suburbios de la ciudad para compartir y orientar a los delincuentes juveniles, a los abandonados y a los huérfanos, cuyas opciones de vida eran nulas, en vista de su vocación por el servicio. Ingresó al seminario y fue ordenado sacerdote en 1851. Al retornar a Turín se dedicó a catequizar a esos muchachos desamparados, hasta que el anciano padre Cochi no pudo más y lo llamó para dirigir el colegio Artigianelli. Ahí comenzó su calvario, porque solo su fe inexpugnable lo mantuvo en pie, pues en esa andadura de más de 30 años al frente de la obra, siempre estuvo al borde del cierre por la falta de recursos. Pero sin quejarse y a punta de oración y ayuno, sostuvo milagrosamente todo el andamiaje y le alcanzó para fundar el 19 de marzo de 1873 la Congregación de San José, a los que ahora llamamos José Finos, que fue concebida, según lo dijo textualmente, para educar moral, cultural y técnicamente a los jóvenes pobres, abandonados y necesitados de corrección. Sin embargo, la preocupación principal de San Leonardo Murialdo era la deshumanización del trabajo, pues los obreros vivían en la miseria y a sus expensas los patrones se regodeaban en la opulencia. Por eso se lanzó de lleno en su defensa y creó un movimiento nacional que propendía por salarios más justos. Reducción a ocho horas de la jornada de trabajo, que la edad laboral fuera contada a partir de los 16 años, que el descanso dominical fuera obligatorio, eliminación del trabajo nocturno ordinario y cajas de pensiones para ancianos e inválidos. Con el fin de defender sus ideas, fundó en 1883 el periódico La Voz del Obrero, el primero de su género en el mundo. Hoy se llama, aún existe, hoy se llama La Voz del Pueblo. Y para inaugurarlo escribió, atención, está maldito el trabajo que produce la riqueza creando la miseria y que entrega el alma a la máquina y se la arrebata al hombre. A pesar de que recibió muchas amenazas, estas no lo arredraron, pero una pulmonía fulminante se acabó con su vida el 30 de marzo del año 1900. Fue canonizado por Pablo VI el 3 de mayo de 1970. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Leonardo Murialdo que nos dé valor para defender a los oprimidos del mundo. Nyan de Yara Nyee presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 De marzo a noviembre Todos los jueves de 20.30 a 21.30 horas Abril, Cristología Contactos al 0981 50 50 36 Nyan de Yara Nyee Cursos Modulares Bíblicos 2023 De marzo a noviembre Les invito a formar parte de la Fundación Nyan de Yara Nyee Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo Y también a través de la cuenta de la Fundación Nyan de Yara Nyee Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad Queridos amigos, seguimos con Nyan de Yara Nyee En Nuevo Testamento Y estamos reflexionando, hechos de los apóstoles La última partecita del bautismo de Pablo En el versículo 18 tenemos justamente cuando dice En ese momento cayeron de sus ojos una especie de escamas Y se cobró la vista Llegamos a lo esencial Es lo que justamente nos estaba proponiendo Dios Sí, le proponía a Nyanías Porque me antecola a Nyanías y Nache Porque me antecola a Yicuana Que tenemos que ser propuesta Propuesta, siempre propuesta De salvación y de cambio Para tantas personas que tienen los ojos encamados Que tienen escamas en los ojos Que tienen el velo y que están cerrados Que son ciegos, que no están viendo Pablo en 2.6 No me voy a dejar en 2.6 No me voy a dejar en 2.6 Y 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 voy a dejar en 2.6 Exacto Sino que desde su conciencia Desde su mirar Desde los valores Desde los principios Y nosotros estamos llamados también así Para ayudar Al comienzo pensamos Que todo es tan errado Que no va a ser posible Pe caraípea Pe cuña caraípea Pe juventud Pe no cambia No cambia No hay O me haya Pe chanuarante Más o menos Esa es una propuesta Pero sin embargo El evangelio del Señor Es tajante Dice Como esa espada Espada De doble filo Que llega al tuétano De las personas Entonces si nosotros Supiésemos Este gran amor de Dios Que primero nos tiene a nosotros Pero Al mismo tiempo Nos envía Hacia los otros Que más necesitan Esos que necesitan Que esa espada Penetre en el tuétano En el corazón De ellos En la vida de ellos Entonces quiere decir Que nosotros Tenemos que animarnos Y fortalecernos Y no nos podemos callar Ni a ti ya en Se acuerdan Jeremías Sobre todo Capítulo 1 Cuando hablan Tengo que anunciar Tengo que gritar Ay de mí Si no lo hago Callar esa voz De Dios En mi corazón Tengo que decirlo Tengo que destruir Todas las cosas negativas Pero después Tengo que construir Tengo que plantar Tengo que reconstruir Y ahora Ya En ruinas Tenemos que volver A levantar Y entonces Queridos amigos Desde aquí Podemos entender Muy bien Que Pablo Después de que Ve de nuevo Recibe la fuerza Del Espíritu Santo Se le cae Se le cae Una especie de escamas Y recobra la vista Cómo queremos Recobrar de nuevo La vista Para nuestra sociedad Para nuestra familia Para nuestros jóvenes Para nuestros matrimonios Para nuestra iglesia Para cada uno de nosotros Ayer Dos años de ellos mismos Va en la Ombostiga Peña Andereza Hay muchos Hay muchos Lastimosamente ¿Verdad? Y es preocupante ¿Verdad? Porque en el fondo En el fondo Es una ignorancia de Dios Y claro Si uno no ve Entonces Nunca va a poder Entender Darse cuenta Saber Lo que Dios Le está pidiendo Y lo que Dios Le está ofreciendo Y por último Justamente El efecto De esta consecuencia Se levantó Y fue bautizado Decíamos nosotros Es decir Aquí Llegó a la convicción Llegamos A lo esencial Porque bautizo Quiere decir Sumergirse Quiere decir Aceptar Lo que Dios Nos propone Aceptar La gracia de Dios Y comprometernos Con Dios Y con el versículo 19 Nuestro tema Principal De nuestro curso Después comió Algo Y recobró Sus fuerzas Solamente Vamos a poner El empeño mayor De nuestra parte Cuando recobramos Nuestras fuerzas Cuando nosotros Tenemos La gracia de Dios Cuando nosotros Vemos Lo que Dios Nos está ofreciendo Pero para recobrar Las fuerzas Para hacer Lo que el Señor Nos pide Entonces Yacaruana Yacaruana Anabeyo y Yende Comió algo Comió algo Comer Comer Significa En este caso Alimentarnos Alimentarnos De la palabra De Dios Hay muchos otros Pasajes Episodios Donde se nos dice Por ejemplo Jeremia dice Que come Come El libro Come el libro Cuando habla De el libro Se refiere a la Biblia O sea La palabra De Dios O carunda Come eso Entonces imaginen Es una forma De decir Alimentate De la palabra De Dios Conoce La palabra De Dios Nútrete Con la palabra De Dios A la Opean De Opean De Opean De Entonces Esa es tu hoja de ruta Ya sabes Cuál es mi camino Hacia dónde tengo que ir Cómo me voy a esforzar Cómo voy a luchar Cómo me voy a empeñar Y entonces Desde ahí Podemos hacer milagros Bueno queridos hermanos Nos despedimos Por el día de hoy Agradecemos Como siempre Al Señor Que nos va iluminando Quiere que abramos Los ojos Toda mí Quiere entonces Pero ahí entonces Podemos mirar La maravilla De Dios Y desde ahí Entonces Podemos leer Y entender La palabra De Dios Y desde ahí Nos levantamos Y desde ahí Comenzamos A mirar Siempre adelante Para que podamos Recobrar nuestras fuerzas Y hacer Lo que el Señor Nos pide Les dejo La bendición Del Señor En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con más Ñan de Yarañe Nuevo Testamento Con esto concluimos Nuestro programa Ñan de Yarañe'e Con el Padre Víctor Luis Cabañas Les invitamos a todos A seguirnos Todos los días Por los medios De comunicación Y también En nuestras redes Sociales Facebook Instagram YouTube Que Dios Que Dios Los bendiga Y proteja Tres 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 Gracias por ver el video.